Pues, amigas, amigos, buenas tardes, este es su programa Escudriñando el mundo espiritual en las sagradas escrituras Y como siempre, pues, el titular de este programa El ministro Juan Israel Morales Arias Y pues hoy, hoy sí contamos con la grata presencia también De la señora Marielena Cabrera, bienvenidos, bienvenidos Pues, ministro, adelante, todos oye el auditorio Buenas tardes, licenciado, muchas gracias por la presentación Y gracias a todos los que nos sintonizan el programa Dios los bendiga en este día Y más en estas fechas que trae a la meditación Lo que debemos platicar en realidad todos los días, no nada más en Navidad Pero bueno, lo que nos está preparando el corazón para esa cena Y con mi vida en familia Dios los bendiga, que todo les sea próspero y todo les salga bien Y pues hoy estamos conversando con ustedes nuevamente Recuerden que cualquiera que pueda hacer un comentario Siempre busquemos las cosas positivas, no las cosas de contienda Que no llevan nada bueno, sino ahondan en el conocimiento Yo sé que no, no sé todo, yo sé que ustedes saben muchas cosas Que de repente tal vez no las comentan Pero siéntense con la libertad de poderlas expresar Y poder compartir ese conocimiento Pues Dios los bendiga, licenciado, y muchas gracias nuevamente Y bueno, pues aquí estamos Hoy quisiera hablarles de la cuestión del alma Acuérdense que el precio 6.12 Dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre Sino con participados, protestados, gobernadores Y huestes de maldad en las regiones celestiales Ese es un tema que debemos nosotros de tener muy en cuenta Porque lo repetimos y lo repetimos Pero nos cuesta trabajo por la cuestión De que nuestra mentalidad siempre está terrestre Siempre estamos en las cuestiones del trabajo De los afanes, de las situaciones de responsabilidad Diferentes tipos de circunstancias, ¿no? Pero sin embargo es algo que debemos de observar muy bien Porque si están las escrituras es porque es real El mundo espiritual es real Yo me imagino que le ha tocado a usted en algunas ocasiones ver Porque lo he visto en cuestiones de casas que están encantadas Que pasan cosas sobrenaturales Y yo creo que usted se ha podido percontar De que es algo fuera de lo normal, ¿no? No es algo cotidiano Sino que es algo que realmente pasa en el mundo espiritual Para las personas que tienen la visión abierta El mundo espiritual abierto No les cuesta trabajo entender Pero a las personas que nunca han tenido alguna experiencia espiritual O no se han percatado Se les hace difícil Dilucidar ese mundo espiritual Que es real Realmente El mundo entero Dice su palabra Que el mundo entero ya se bajo el poder Del maligno Pero sin embargo Dios vino Y dejó su luz en este mundo de tinieblas Para poder alumbrar Y seguir el camino que nos ha marcado Entonces como estamos acostumbrados A la religiosidad A las cosas A ver un Dios muy lejano Muy difícil de encontrar De repente nuestra mentalidad Se bloquea Y no No se abre al cambio No se abre a A la búsqueda De lo que Dios vino a hacer Para que nosotros le encontrársemos Si nosotros realmente queremos ver Ese encuentro con el Señor Necesitamos Ponernos en una dimensión Que es espiritual Y como podemos lograr eso Bueno Una vez que empiezas a leer las escrituras Y tu hablas con Dios Cuando leas la Biblia No la leas como Un libro cualquiera O como Como leer por leer Aunque no la entiendas Habla con Dios Y aunque tu sientas que no te escucha Tu háblale Porque en realidad Él te está oyendo Él te está viendo De hecho Nadie pasa Desapercibido En el mundo espiritual Hebreos Creo es capítulo 12 Verso 1 Si no me equivoco Dice Puesto que tenemos En el error nuestro Tan gran Nuevo detentivo Despojémonos Del pecado Que tan fácilmente Nos envuelve Y corramos O sea Hacia la pura Hacia la búsqueda de Él Si Entonces Lo que está diciendo Es que en el mundo espiritual Tenemos testigos Usted piensa que nadie lo ve Pero En el mundo espiritual Todos los están viendo No hay barreras No hay fronteras Ahí no hay migración Y hay que pasar con visa Aquí puedes estar Aquí puedes estar En México Y en el mundo espiritual Puedes visitar China En cualquier momento Porque es una cuestión Es una dimensión espiritual Entonces Entonces en ese aspecto Cuando tú hablas Con Dios Dile Que Quieres conocer Pero Se necesita Una hambre Se necesita Fe Realidad Para poder Desarrollarlo Todo es cuestión De fe Todo está ahí En la Biblia Todo está en la Escritura Pero son cuestiones De fe Y son cuestiones De Hambre De Él De búsqueda De Él Acordémonos Que Él nos dijo El que no come Mi cuerpo Y no bebe Mi sangre No tiene Pante conmigo Entonces son Palabras Que realmente Si nos ponemos A pensar Nosotros Se nos hace Difícil Comprender ¿Sí? Porque los conceptos Son diferentes De los que se manejan En el mundo espiritual Al nuestro Pero El ponerlo a Él El conocer De Él Es comerlo a Él Es comer su conocimiento Es comer su cuerpo Comer Lo que nos vino A dejar Por ejemplo Hay una Un pasaje En la Biblia Donde Jesús Dice Le dice a sus discípulos Mi alimento Es hacer La voluntad Del que me dio Entonces Fíjense Que tipo de alimento Comer La voluntad Del Padre Lo que el Padre Te manda hacer Te alimenta Tu espíritu Porque Él Es vida Él es esencia Entonces Al hacer algo Que Él te mandó Te alimenta Vamos a poner Un ejemplo No sé No sé Si usted Le ha pasado Pero En cierta ocasión Con la Que fue mi esposa Estábamos de novios Y iba una Ancianita Llegó con nosotros Pidiendo una ayuda Para tomar el camión Para una colonia Que estaba cerca De la nuestra Y dándole Para el camión Le preguntamos Por qué andaba sola Y había dicho Que se había perdido Y pues Había tomado el camión Equivocado Y que ya le dijeron Cómo regresar Entonces Pues A mí se me hizo fácil La agarré el carro De mi papá Y le dije Si qué le gusta La llevamos Y la llevamos Después de que La llevamos Y regresamos Porque me acompañó Mi novia Porque era mi novia En ese entonces Cuando regresamos Sentimos una satisfacción Porque La ancianita No sabía crecer No sabía quedarnos Sentía un gozo Un gusto Ganas de llorar De arrasarnos De que hicimos Esa obra con él Y eso nos llenó A nosotros De una manera Lo recuerdo muy bien Porque son cosas Que nunca se lo hubieran De una satisfacción Tal Que no se puede explicar Entonces me imagino Que a usted le ha pasado En alguna ocasión Algo parecido Entonces para entender Un poquito El alimento Que hablaba Jesús Que decía Mi alimento Es hacer la voluntad Del que me dio Entonces Cuando haces algo Eso te alimenta Son conceptos Que si el espíritu No te lo aclara Son difíciles De agarrar Pero No nos hemos Desenvocado Del tema Estamos hablando Del mundo espiritual La guerra espiritual Lo que realmente Batallamos Por hacer Nosotros Porque estamos Gobernados Por un mundo Espiritual Ya sea De tinieblas O ya sea De la luz O sea De algún modo Estamos batallando Con ese mundo espiritual Para poder nosotros Avanzar Lo que le llamamos Crecer Pero Ese crecer Tiene que ir En un balance Porque Digamos No se puede ser Muy espiritual Porque estamos En un mundo Terrenal Necesitamos Un equilibrio Si usted se hace Muy espiritual Y no se equilibra En el lugar Donde está Se va Se puede desenfocar Porque no se puede Apartar Del propósito Tenemos que ir creciendo Conforme Dios Nos está Marcando O conforme Dios Nos dejó el camino Para poder hacerlo Por eso La cuestión es El avance Es Al punto que voy Digamos Es como crecer Espiritualmente Hay personas Que se meten En meditación Trascendental Digamos Como X X X X religión Se ponen A hacer Sus meditaciones A hacer Ciertos sonidos A tener Algunas actitudes Para querer Se entregar Con la naturaleza Con el universo Son doctrinas Que pueden lograr Un nivel espiritual Pero es Forzado No es Porque Dios Te lo está Llevando En ese orden Y de repente Son personas Que han logrado Un nivel espiritual Pero Como Poderle transmitir A los demás Cuando ya te apartaste De ese nivel Por decirlo así Para Para que puedan entender Venimos entonces A la comunicación Y a la guianza Del espíritu Para poder hablar Al nivel De las personas Que lo puedan entender No son cosas fáciles Tiene que ser Dios A medio De las palabras Y de la experiencia Que está llevando Para que alcance Y toque Aquel corazón Que lo está Buscando Por eso es Tener deseo Tener hambre De él Tener Conocerlo a él Para entonces Llevar Ese Crecimiento Que no te desenfoques No puede ser uno Muy espiritual Y dejar Las cosas Terrenales Les voy a contar Una experiencia En cierta ocasión Yo lo quise hacer Metí las cosas De Dios Pero Todo fue En medio De él No fue Ninguna doctrina Extraña No fue nada Fue La guianza Del espíritu Fue El buscar Su palabra El meter Y conocer más En querer ser Buena persona En querer ser Puro En querer ser El que O sea Usted entiende Que cuando uno Llega al evangelio Uno quiere Ese cambio Uno quiere ser Diferente Y Me metí tanto Que tuve una experiencia Había una montaña Muy alta No tenía árboles No tenía De donde agarrarse No tenía Todo Era un camino Muy 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 difícil Sin embargo Yo casi iba Llegando a la cúspide Un tiempo Me metí mucho En oración Me metí mucho En el Señor Y Para no hacer Tan largo La experiencia O lo que pasó Les voy a contar A grosso modo De manera que Ya casi Yo llegaba A la cúspide Y Oía yo A mi esposa A mis hijos Pero allá abajo No los vea yo O sea los oía Que tengan sus voces Cuando de repente Oigo una voz Que me dice A donde vas Yo sabía Que era Dios Que me estaba Y le dije Porque le dije Contigo Señor Y me dijo Unas palabras Que yo nunca había leído En la Biblia Era nuevo En la iglesia Era Llegué como todos No sabía Ni en donde estaba Apocalipsis Ni quien era Pedro Ni A ese tipo de cosas Entonces yo Le dije Pues contigo Señor Y me dice Nadie se presentará Adelante de mí Con las manos vacías ¿Dónde está La viña Que te entregué? Entonces entendí Yo que era Lo que Dios Me había mandado A hacer Y mi familia Porque es la que yo Había que venía Caminando Entonces le dije Señor Pero no me quieren Seguir Y él me dijo Desciende por ellos Y yo no sé Si usted puede Captar Si subir Esa montaña Era extremadamente difícil No había donde agarrarse No había la manera De acudiarse en algo Porque a mí no era Difícil de caminar Con costos cabía Tus pies en ese lugar Entonces subir Y de repente Decían Bajar Y ese es tu Oh Cierro O sea Casi llegaba O sea Les quiero compartir La cuestión es De que no nos podemos Desenfocar Y hacernos Puro espíritu Hasta que Señor Nos dé Esa gracia De poderlo lograr Estamos siendo Transformados En nuestra carne En nuestra alma En nuestro conocimiento En el avance Que Dios Está haciendo Con nosotros Por eso Cuando usted Lea Hable con él Dígale Que le vaya mostrando Su propósito Que le abra La dimensión espiritual Y mientras más Lo busque Más Va a tener Conocimiento Y más Experiencias Va a tener Y va a empezar Entonces A comprender Cosas Que suceden Por ejemplo Ahí habla De cuatro rangos Eso Dice Principados Protestales Gobernadores Y jueces De la región Celestial Las jueces Son las más Pequeñas Yo no sé Si le ha pasado A usted Que de repente Se le cae Una taza Le tumban La cazuela Le apagan La luz Le cierran La puerta Lo empujan X O sea De ese tipo De cosas Ok Le llaman Espíritus Chocarreros Esos espíritus Son los más fáciles De correr Porque es el rango Más bajo Sin embargo Hay que tener Conocimiento Para poderlo hacer Y hay personas Pues que como No lo saben De repente Abren la puerta Y ya no es Un espíritu Chocarrero Ya es otro Otro espíritu De un rango Más elevado A llegar Al grado De donde Hay una posesión Tal Que el cuerpo Cambia Yo no sé Si a usted Le ha tocado Alguna experiencia Pero que lo ha tocado Me ha tocado Ver a personas Que tienen Y se les ponen Los ojos negros Pero No la pupila Todo lo O sea Lo que está blanco O sea Todo negro Entonces Una persona así Está totalmente Posicionada Y es un rango Más Más tremendo Porque ya tienen El poder De agarrar Un cuerpo No lo pueden agarrar Así nada más Porque se les antoja Hay leyes Hay leyes espirituales Y aunque nosotros A veces andamos mal Hay leyes Que les impiden Ellos gobernarte Totalmente Sino que son cosas Que de repente Nos salimos De la ley Del sacerdocio De Jesucristo Y nos quedamos En la ley Anterior Y abrimos puertas Y se posicionan En la gente Vamos a la tristeza Vamos a la depresión Vamos al suicidio Vamos a la agresión Al vandalismo Lo que está pasando Aquí en México Cuarta gente Decapitada Cuanta gente Asesinada Cuanta gente Vandalismo O sea Mata gente Como matar Un rayo O una gallina O sea Como algo Tan Tan sencillo Pero Una persona Que hace eso Es una persona Que está Posesionada De un demonio Una persona Por enojada Que esté No va a ser capaz De agarrar Una pistola O un cuchillo Y destazar A alguien Lo más que va a hacer Unos golpes Y se acabó Pero llegar A ese grado De matar a alguien Descuartizarlo Eso es satánico Eso es un espíritu Satánico Y se está moviendo Mucho aquí en México Es un espíritu De muerte Que está operando Pero son cosas En las cuales Nosotros Al tener conocimiento De Dios Podemos lograr Nosotros Tener una protección De parte de Dios Porque volvemos A lo mismo Son leyes Satanás No puede hacer Lo que él quiere No puede hacer Lo que a él le pega La gana Tiene que tener derecho Y Tiene que Aparte de tener derecho Tiene que Permitírselo Dios Estamos hablando De Job Capítulo 1 Verso 6 Dice que un día El Señor llamó A sus hijos Y entre ellos Iba Satanás Léalo Entonces Cuando tú lees eso O sea Satanás es hijo de Dios Es un hijo de Dios Pero es un hijo caído Es un ángel caído Acordémonos Que en un tiempo No fue malo Fue luz Dios no hizo luz Era perfecto Era hermoso Era bueno Pero se pervirtió Y Se cayó La gracia de Dios Se muñó Entonces Es un hijo de Dios Pero es un hijo caído Es un hijo de perdición Entonces Es un hijo de perdición Necesita Pedirle permiso A Dios Para hacer Algo Aún para hacer La maldad No puede hacer La maldad Porque es el antón Tiene que Tener derecho Primero uno Y dos Tiene que Dios Permitírselo Y Dios Se lo permite Razón De que Él mismo Puso las leyes Y cuando Él mismo Puso las leyes Con que argumento Le dice que no Entonces Dios Tiene que permitirlo Porque eso es El trabajo de Satanás Por eso Dios Vino Y enseñó Sus leyes Espirituales A través De Jesucristo Cuando Él entregó La cruz Cuando Él hizo Todas las cosas Lo redimió todo Y nos empezó A enseñar Sus leyes Espirituales Entonces Al buscar esa Leyes espiritual De parte de Dios Es lo que te va a guardar De todas esas cosas Satanás No te puede tocar Un pelo Oiga No te puede tocar Un pelo Si Dios No se lo permite Si se lo permite Es porque hay un derecho Yo creo que usted Como licenciado Como abogado Usted lo entiende Muy bien Entonces El derecho Aunque el juez Quiera Mover las cosas Y evitártelo El derecho Te lo pueden exigir Y se puede ejecutar Porque es una ley Espiritual Por eso Conocer de Dios Y empezar A ahondar en el Nos da el conocimiento Para entonces Nosotros Estar protegidos Por su palabra Lo que su palabra No miente Marcos Capítulo 16 Verso 16 Dice Estas señales Estas señales Acompañarán A los que han creído Dice Tomarán serpientes En su mano Y no les morderán Tomarán algo mortífero Y no les saldrá Pondrán Pondrán los manos Sobre los enfermos Y se pondrán bien Expulsarán Temor Sanarán Enfermos O sea Dan una serie De señales Que van a acompañar Al que ha creído Y eso es algo Inherente Que Dios lo da Porque tú crees en él Son cuestiones De fe Pero Como la fe Ha estado atrofiada Por la religiosidad Y por tanta doctrina Que en lugar De acercarte a Dios Te aleja de él Entonces Se nos hace difícil Acercarnos a Dios Voy a poner un ejemplo Sin ofender a nadie Ni en tal incontiencia Son leyes Que Dios puso Éxodo Capítulo 20 Verso 13 En adelante Dice No te harás imagen Alguna De lo que hay en el cielo De lo que hay en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No los abogarás Ni te inclinarás Ni le ser miradas Porque yo Tu Dios Soy Dios celoso Que castigo la iniquidad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Es una ley Entonces Cuando nosotros Nos encontramos Con imágenes Nos estamos saliendo De la ley de Dios Dios en su misericordia Sabe que Hay cosas Que el maligno Ha torcido Para engañar Y querer parar Su propósito Esas cosas Te alejan de Dios En lugar de conocer a Dios Porque una imagen Por hermosa que sea Pagó por ti En la cruz de Carvalho El que pagó por ti Es Jesucristo Entonces Al quitar la mirada De Jesucristo Y mandarte Una religiosidad Por querer ser bueno Por querer ser diferente Te está desviando De la ley de Dios Entonces No tienes protección Pero cuando tú Te esfuerzas Por conocerlo Que él te hable Que él te vaya Diciendo las cosas Él lo va a hacer Él te va a guiar Te va a abrir El entendimiento Y aquí dentro Sin que nadie Te diga nada Sino que el Espíritu Porque tú lo estás invocando Y le estás pidiendo Conocimiento Él lo va a hacer Te va a guiar Y van a pasar cosas Hasta que tú vas entendiendo Que es Dios Que te está guiando No quiero yo estar En controversia Ni contienda con nadie Son cosas que están en la Biblia Y no las podemos Nosotros quitar O borrar Sino entender Para estar Bajo la protección De Dios Porque mucha gente buena Mucha gente Es caritativa Mucha gente Que tiene buenos sentimientos Buenas intenciones Le pasan cosas terribles Y creen en Dios Entonces No entienden Por qué pasan las cosas Pero es que son leyes La ley No la podemos evudir Por eso el Señor dice Apocalipsis 3.10 Porque has guardado La palabra De mi perseverancia Yo te guardaré De la hora de la prueba Esa hora que está por venir Sobre todos los habitantes De la tierra Entonces Lo que está pasando Es mundial Esta pandemia Y todas esas Pensiones Estos virus Es mundial No nomás Es ser quien venga Es en todo el mundo Pero dice Yo te guardaré Del lado de la prueba Y dice Marcos 16.16 Que esta señal Acompañarán Todo eso va a ser diferente Va a ser diferente No tiene nada que ver Con mi pensamiento Con mi ideología Con mi cultura Con mi conocimiento No tiene que ver Con título No tiene que ver Con nada de eso Tiene que ver Con un corazón Sincero Sincero Que tiene hambre De conocer Al Dios Verdadero Y Dios Le va a mostrar La verdad Que es Para seguirlo Son cosas Que vienen Por el espíritu No vienen Por conocimiento Ni vienen Por por barca Ni vienen Por otra Vienen Por un corazón Que lo ama Y cree en Dios No sé si Tenga ¿Tienes una otra cosa? Todos estos temas De metafísica Amigas Amigos De teología Inclusive De esa expresión De El principio De las cosas Por sus causas Son temas Llamados De la filosofía Tienen su razón De ser Y desde luego Nosotros Como seres Humanos En nuestra Condición Ínfima De parte De ser parte En este mundo También tienen Su correlación Entre sí Atiradamente Lo dice El ministro Juan Israel Morales Adias Amigas Amigos Toda esta Espiritualidad De una O de otra Forma Nosotros Como humanos La proyectamos Y buscamos Buscamos Al creador Y lo vamos A encontrar Si esa es Nuestra voluntad Nuestro más Nuestro más Recóndito Deseo Esta semana Que Pues Prácticamente Acaba De terminar Muchas Cuestiones Aquí En Péjamo Muchas Cuestiones En Guanajuato Muchas Cuestiones En México Sin embargo Muchas Muchas Personas Amigas Amigos Acabo De ver Acaba De entrar Ustedes No lo pueden Apreciar Yo sí Lo vi Va Una Ambulancia De traslado En esta Semana Desafortunadamente Pues Nos ha Tocado Ver Este tipo De unidades No una Ni dos Sino varias Veces Y han Traído O se Han Llevado A personas Algunas De ellas Duele Duele Aquí Desafortunadamente Como El señor Licenciado Roberto Iván Palacio Tinajero Que Pues Lamentablemente El ministro Padeció A causa De Y ver Esta Esta Situación De estas Unidades De traslado En China En China La piel Pero es Allí En ese Momento Amigas Amigos Cuando Con todo El corazón Con todo Todo El pensamiento Vamos A sacar Esa Espiritualidad Y Buscar Buscar A Jesucristo En otras Emisiones El ministro Lo ha Dicho Jesucristo Formuló Un pacto Con Nosotros Sus hijos Si queremos Conservar Ese Pacto Forzosamente Necesitamos Ir Gladear Toda Esa Espiritualidad Y Buscar A Jesucristo Jesucristo Amigas Amigos En su Poder Infinito Está Como Dicen Los Políticos Puesto Presto Y Dispuesto A ver Por todos Y cada Uno De sus Hijos Siempre Y cuando Todos Y cada Uno De sus Hijos Lo busquemos Con el Corazón Con el Alma Que busquemos Esa Espiritualidad Que es La Única Que nos Va A Llevar Al Encuentro Con Jesucristo Ahorita El Periquidisto Lo comentaba También De esos Entes Demomiangos De esos Entes Que En Palos Extractos Pues Son Menos Peligrosos Más Peligrosos Medianamente Peligrosos O Altamente Peligrosos Déjenme Comentar Ministro Si no mal Recuerdo El Sábado Mi Hija Maribel Y otro Grupo De personas Ellos Formaron Un grupo Que se Llaman Cazadores De Leyendas Y El Sábado Fueron A una Casona Y Nos Sorprende Ver Las Imágenes Que tomaron Tanto Videos Como Fotografías A mi En lo Particular Me sorprende Ver Como Aparecen Imágenes Imágenes Un tanto Cuanto Amorfas Pero Que Sin embargo Reflejan La Presencia De Algo Algo No No Acorde A la Normalidad De Nuestra Vida Son Lo que El Ministro Llama Ese tipo De Espíritus Chocan Desde Que Jesucristo Amigas Amigos Tuvo Bien Crear El Universo Crear Al Hombre Desafortunadamente También Con El Hombre Se Mientras 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 Personas Comentándolo Platicándolo Dicen Por Que Dios Permite Por Que Dios En su Infinita Sabiduría Y Bondad No Impide Que Sucedan Estas Cosas Está La Esencia La Dualidad Del Bien Y Jesucristo Amigas Amigos Vuelvo A reiterarlo Está Así Con Su Mano Extendida Pero Corresponde A Nosotros Sus Hijos Buscar Ese Encuentro Con Dios Y Una De Las Mejores Maneras De Lograrlo Es Con Penetrándonos En la Lectura Entendimiento Razonamiento Y Análisis De Las Sagradas Escrituras Quien Logre Con Penetrarse De Esa Manera En la Lectura Entendimiento Razonamiento Y Comprensión De Las Sagradas Escrituras Podemos Decir Que Es Una Persona Que Ha Alcanzado Un Alto Grado De Espiritual Y Aquí Está El Mejor Ejemplo En Este Veanlo Quienes Gusten Conocerlo Personalmente Vengan Al Estudio Amigas Amigos Vengan Al Estudio Inclusive Pueden Participar En El Programa En Vivo Y En Directo Pero Sobre Todo Que Vean A Este Hombre Que Lo Salude Lo Toque Y Verán La Spiritualidad Que El Señor Irrán Señal De Que El Señor Abre Su Espíritu Abre Su Corazón A Jesucristo Si Licenciado Lo Que Depende El Hambre De Él Y A Quien Dios Se Le Quiere Manifestar Son Cosas De Dios Por Eso Le Que Hay Doctrinas Transcendentales Que Se Ponen A Entrar A Un Mundo Espiritual Y Logra Cierta Elevación Pero No Es Por La Esencia De Jesucristo Entonces Ahí Donde Hay Fallos Porque De Repente La Gente Entra En Idolatría Como Buda O Otros Personajes Porque Entonces Los Idolatran Cuando El Miollo Del Asunto Es Que Todos Lo Hemos Esa Comunicación Con El Espíritu A Través De Cristo O Esta Comunión Con Cristo A Través De Espíritu Entonces Si Él Nos Guía Si Él Nos Lleva En Ese Crecimiento Él Nos Va Guiar De Una Manera Perfecta Y Conforme Algo Que Él Ve Que Es Mejor Para Nosotros Por Eso Cuando Uno Se Es Es Fuerza Puede Lograr Cierto Nivel De Espiritualidad Pero Como Nos Compartía Hace Un Momento Eso Fue Algo Que Me Pasó A Mí No Me Lo Contaron Yo Lo Viví Y Yo Sé Que A Mí Me Habló Señor Y Me Hizo Bajar De Ese Nivel Que Había Alcanzado Para Que Viera Por Que Me Encargado Entonces Que Dios Quiere Y De La Voluntad De Dios Porque Mi Afán Es De Ser Limpio De Ser Perfecto De Ser Una Persona Diferente Y No Es Que Lo Perdamos En Serlo Sino Que Dejemos Que Dios Nos Vaya Transformando Que Esposa Yo No Creo Que Es Algo Bueno Aparentemente Yo Lo Veo Mal Porque Yo Tengo Esposa Te Ayudo Entonces De una Esparta De la Otra Parte Pero Resulta Para Bien Porque Dios Te va Marcando El Crecimiento Espiritual Para Entender Ciertas Cosas Lo Que A Me Sucedió Es Como Cuando Ella Falleció Es Como Quien Te Quita Una Venda Y Entendí Muchas Cosas Que No Entendía El Porqué De La Lucha El Porqué De Las Cosas Que Ella Me Decía Y Yo No Alcanzaba A Entender Hasta Que No Hasta Que Ella Dejó De Estar Conmigo Fue Que Como Que Se Quitó La Venda Y Entendí Y Yo Decía Señor Entonces Porque Hasta Hoy Entiende Y Es Que Son Cosas Que Dios Va Trabajar Dependiendo El Nivel Dependiendo De La Madurez Que Vas Alcanzando Como Una Fruta Una Fruta Madurada A la Fuerza Va A Ser Una Fruta De Sabida Por Dulce Que Estén Una Fruta Madurada En Su Tiempo Y Forma Es Otra Cosa El Dulce El Sabor Va A Ser Un Manjar Es Una Delicioso Porque Porque Fue Un Procedimiento Normal No Fue Forzado Entonces Nosotros De Repente Queremos Forzar El Crecimiento Espiritual Pero Nos Deserrocamos Porque El Sabor Y Es Es Se Pierden No Es La Guianza De Dios Tiene Que Ser El Espíritu Santo Que Te Vaya Guiando Y Te Vaya Haciendo Crecer Conforme Él Sabe Todas Las Cosas Y Es De La manera Donde Vas Guardando Equilibrio Va Dejándose Conocimiento Lo Puedes Transmitir A Los Demás De Manera Que Lo Entiendan De Manera Que El Señor Se Vaya Glorificando Y Vas Creciendo Conforme Al Propósito De Dios No Lo Podemos Ser Muy Buenos Y Ni Podemos Ser Ni Muy Buenos Ni Podemos Ser Ni Muy Malos Todo Ministro Por Bueno Que Se Diga Que Es Tiene Algo Malo Así Que Todo Es Perfección La Perfección Va Llegar Cuando El Señor Dice Es El Bien Entonces Él Va A Ser De La Manera Perfecta No Nos Vamos A Desenfocar Yo Lo Que Les Invito Es A Que Cuando Vean Las Escrituras Abre Con Dios Porque Él Los Está Oyendo Ahorita El Mundo Espiritual Está Pendiente Adentro Está Oyendo Lo Que Estamos Hablando Los Demonios Y Los Espíritus De Dios Todos Están Viendo Que Lo Que Está Pasando No Estamos Ocultos Por Eso La Palabra Dice De Donde De Donde Me Esconderé De Ti Señor Si Me Voy Abajo De Las Montañas Ahí Estás Tú Si Me Voy A Los Límites Del Cielo Ahí Estás Tú Si Me Voy Al Seol Ahí Estás Tú Al Infierno Para Que Me Entiendan Ahí Está Él ¿Cómo está? Es Que Él Hizo Todo Todo Está En Él Pero Entendamos Que Son Leyes Y Él Nos Puso Las Leyes Para Alcanzarlo A Él Y Si Nos Nos Enfocamos A Son Espíritus Que Quieren Gobernarte Y Mantenerte Abajo No Dejarte Crecer Dejá Que El Señor Todavía Está Formando Búscalo De Corazón Porque Es Verdad Lo Que Ahí Dice Su Palabra Pondrán La Mano Sobre Los Enfermos Y Se Pondrán Bien No Necesitas Estar Si Alguien Está Amado En Japón Ir A Japón Para Hablar Por Él Desde Aquí Lo Podemos Hacer No Hay Barreras En El Mundo Espiritual No Sé Cómo Está El Presidente De Péjamo Hemos Estado Siguiendo Hablando Por Él Pidiéndole Al Único Creador Que Es El Que Puede Hacer El Cambio Es El Único Yo No Puedo Manipular El Poder De Dios Yo Soy Manipulado Por El Poder de Dios Él Me Manipula A Yo Pero En Ese Conocimiento Con Humidad Y Sencillidad De Corazón La Palabra Dice Que El Que Se Humille Dios Lo Exhala Y El Que Se Exalta Dios Lo Humille Entonces ¿De qué Voy Yo A Presumir Algún Poder Que No Tengo Si No Me Me Ha Dado Dios Tengo Que Venir Con Un Y Pedir A Él Dentro De Que Él Me Ha Dado De Dos De Mis Hijos Tres De Mis Hijos Y Ahí Estoy Pidiéndole A Señor Otra Hermana En Guadalajara Que Es Un Caso Pero Excepcional Una Persona Con Trombosis En La Sangre En Los Pumones Está Al Y Esta Hermana Está A Su Casa La Mandaron Por Doctor Del Covai A Su Casa Está Mejor En Su Casa Que En Hospital Porque Hay Más Contaminación En Hospital Es Una persona Que No Tiene Tubos No No Tiene Oxígeno No Las Pratías De Tratamiento Que Llegan Los Doctores Con Cuidados Y De De Ella Camina Va Y Son Cosas Que Los Doctores Cuando Pone Tan Agitado Los Pulmones Y Todo Que Le Puede Dar Una Tormosis Y Ahí Queda No Se Como Está Usted De Pie Es Un Milagro Pero ¿Saben Que Lo Que Ha sido Que El Creador Está Honrando Su Palabra No Es Cuando Dice El Doctor No Es Cuando Dice El Ministro Es Cuando Dios Dice Y A Él Le Ha Afresido Que Que Este Como Ejemplo Y Ahí Está Nuestra Hermana Estamos A La Dada Pero Son Cosas Que Dios Es El Que Las Hace Acuérdense Yo Le He Dicho Que Nosotros Solamente Somos Burros Por Evidente Que Se Sienta El Ministro Es Un Burro No Es Otra Cosa Para Que No Se Sienta Ni De Traje Ni De Corbata Es Un Burro Lo Inteligente Que Este Burro Que Lleva La Presencia De Dios Eso Si No Cualquier Burro No Cualquier Burro Pero Si Un Burro Nada Más No Tenemos Que Creer De Nada Más Es Dios El Que Hace Las Cosas Nosotros Solamente Seguir Sus Leyes Espirituales Para Amarle Para Con Humildad Ejercer Su Poder No Lo Podemos En Hacer Con Corbata Diciendo Yo Soy El Tronco Cuando Se Arran Castillo Aquí Hay Burros Pidiéndole Al Señor Que Mueva Su Poder Por Su Mano Voluntal Para Lo Que Él Quiera Hacer Porque Su Palabra Es Verdadera Dice Que Pondrá La Mano Sobre Los Efermos Y Se Pondrá Bien ¿Qué Es La Mano? Mi Pongo Mi Mano La Puedo Contagonar Pero Si Pone La Mano De Dios Entonces Va a ser diferente Y Ahí No se Ocupa Estar Presente Para Poner La Mano No se Ocupa Que Este Presente El Creador De Las Cosas Para Que Su Voluntad Se Hagan Conforme Él Lo Dijo La Escritura No Mienta No Mienta Yo Te Guardaré De La Hora De La Tierra Es Hora Que Está Provenido Todos Los Habitantes De La Tierra Ahí Están Es Escritura Y Yo Lo Creo Pero Son Cuestiones De Fe No Puedes Hablar Por Un Envergo Si No Tienes Fe Porque Tu Duda Dios No Es Duda Dios Es Dios Y Dice Y Se Hace Por Eso Satanás No Puede Hacer Lo Que Tiene Que Pedir Permiso Si Dios No Le Da Permiso Se Tiene Que Aguantar Por Eso Te Puedo Informar Nada Que Dios No Lo Permiso ¿Por Que Tanta Muerte Porque Tanto Asesinato Porque Son Personas Que Están Fuera De La Mereza De Alguna Manera Vieron Derecho De Alguna Manera No Se Agarraron De Su Voluntar Y Dios No Puso De Nada Porque Puso Sus Leyes Si Dios Va En Contra De La Ley Que Puso Deja De Ser Dios Porque No Puede En Contra Que Él Establece Entonces Son Leyes Busquemos Al Señor No No Desenfoquemos No Siga Ni Al Ministro No Siga A Nadie Más En Que Cristo Jesús El Ministro Lo Que Tiene Que Hacer Es Imitarlo A Él En Lo Que Él Es Imitador De Cristo Nada Más Porque Por Perfecto Que Se Creece Ministro Tiene De Y Uno Jesucristo Se Ha Manifestado Jesucristo Ha Hecho Patente Su Existencia En La Salud Del Doctor Juan José García López Si No Me Equivoco Mañana O Pasado A Más Tardar Será Rado De A Que Hermosa Y Es Lo Que Dios Hace Lo Que Dios Hace Ok No Puedes Hace Rato Que A veces Como Son Doctor Tienen Las Mejores Atenciones Yo voy a decir No es Cuestión De Probata Es Cuestión De Dios Por Eminente Que sea Doctor Si Dios No Pone Su mano Ese Conocimiento Es No Y Fíjese Usted Como Hasta En Este Tema De El Presidente López En Camo Hasta En Este Tema Amigas Amigos Se Manifestó También El Chabuco Fueron Muchos Muchos Pero Muchos Los Comentarios Que Querían Que El Doctor Se No Viera A Ese Extremo La Gente Que Va En Contra De La Verdad Tema Me Me Da Gusto De Saberlo Porque Vemos El Poder De Dios Así Es Vuelvo A Lo Mismo Si De Satanás Fuera A Mía Me He 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 Pedazos Pero Dios Se Lo Ha Impedido Porque Dios De Alguna Manera Yo No Soy Ni El Tronco De Ser Tegre Ni Pretendo Ser Yo Lo Quiero Ser Una Persona Humilde Sencilla Reconociendo Que Él Es El Que Hace Las Cosas Y Que De Él Depende Que Yo Abra Los Ojos Todos Los Días De Él Depende Que Yo Regrese A La Jara Cuando Tengo Que Regresar Y Yo Regrese A Vengamos Cuando Tengo Que Ven Entonces De Él Dependen Las Cosas Entonces Si Nos Apegamos A Él Él Está Preso Como Dijo El Inicial Está Preso Todos Los Días A Que Lo Busquemos Lo Encontremos Sin Poner Credos De Nadie Aquí No Importa Tu Credo Que Tú Tengas Aquí No Importa Solamente Vamos A Cristo Jesús Y Las Cosas Todos Que Nos Escuchan Las Cosas De Verdad Van A Ser Diferentes Muy Diferentes ¿Dónde Estamos Ubicados Ministro? Estamos En La Calle San Antonio Número 11 Entre Hidalgo Y Morelos Ahí Cerquita De La competencia Al Templo De San Antonio Por Ahí No Para Así Es Así Es Y Les Reitero También La Invitación Quien Guste Puede Venir A Este Programa Dialogar Con El Ministro Con Un Servidor Con La Señora En La Inteligencia Que Serán Bien Pues Amigas Amigos Este Fue Su Programa Disculpe El Mundo Espiritual En Las Sagradas Escrituras Ministro Se Despide De Nuestra Muchas Gracias A Todos Los Que Nos Sintonizan Se Lo Reitero Como Dijo Licenciado Pueden Interactuar Pueden Mandar Sus Comentarios Siempre Buscamos Crecer Algo Positivo Los Que Daron Negativo No Nos Van A Llevar A Ningún Lugar Entonces Seamos Positivos Y Busquemos Lugares Y También Quiero Darles Gracias A Dios Por Lo Que Ha He 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 D He 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 He